¿Cómo creéis que la tecnología ha cambiado la sociedad en la que vivimos? Pues yo creo que por un lado a mejor y por el otro lado a peor. ¿A peor por qué? Porque estamos constantemente con nuestros teléfonos móviles, como que hemos perdido un poco de comunicación así, de tú a tú, ¿no? Pero también a mejor porque tenemos nuevas formas de comunicarnos, por otro lado, y de conseguir información. La tecnología yo creo que lo que ha hecho es ayudar a que la sociedad sea mejor y que las personas puedan aportar más. Al final, eso cuando no había tecnología, la gente tenía más personalidad, por así decirlo. Pues muchísimo desde mi perspectiva, yo debo dando clase en torno a 20 años, la tecnología lo ha cambiado todo. Digamos, lo esencial permanece ahí, en el sentido de que los contenidos esenciales, por ejemplo, en mi materia, en antropología, siguen siendo los mismos. Pero hemos de adaptar un poco el modo en el que los damos. Ha entrado la comunicación audiovisual, la imagen, las historias, es decir, todo esto ha cambiado el modo en el que damos clase. Digamos, lo ha revolucionado. Estamos en un momento revolucionario, técnica y científicamente hablando. Bastante ha cambiado. Comparado con hace 20 o 30 años ha cambiado bastante. ¿Y tú has notado el cambio? La verdad es que no. Porque cuando nosotros nacimos, ya teníamos, por así, condicionada la tecnología. Por lo tanto, es parte de nosotros. Bueno, la tecnología está presente en todo. De hecho, toda nuestra vida está condicionada por los diferentes sistemas tecnológicos, la manera de entender la vida, la manera de relacionarnos. Es algo que ha venido para quedarse. Es definitivo. ¿Y cómo creéis que la tecnología ha cambiado la manera de aprender dentro y fuera de clase? Hombre, yo creo que hace todo un poco más dinámico, ¿no? Un poco más ameno para nosotros y, en cierto modo, pues, eso es lo que dice ella. Eso es mucho más sencillo buscar información, eso es mucho más entretenido y, bueno, hace los trabajos en equipo mucho más fácil. En realidad, yo creo que solo aporta facilidades. Evidentemente, ha cambiado mi manera de clase, facilitando el acceso al conocimiento, facilitando el acceso de los alumnos al conocimiento y haciendo que los temas sean más comprensibles o, mejor dicho, de más fácil comprensión. Yo creo que en clase, obviamente, hace todo más ameno, todo más didáctico. Pues tengo que reconocer que en eso yo soy bastante clásica. Por la edad que tengo, me ha pillado ya con el pie cambiado y no las he revolucionado, ¿no? Bueno, digamos, han cambiado los temas, he incorporado vídeos, he incorporado películas, la imagen, las historias, los casos. Me sirvo mucho más de situaciones, digamos, concretas, hechos sucedidos, etc. Pero después está siempre en la clase magistral, donde los contenidos, digamos, teóricos, creo que son muy importantes. El hacer pensar al alumno, no solamente jugar con él, sino hacerle pensar, hacerle razonar y también fundamentar una serie de ideas y de argumentos en torno a determinadas cuestiones. Gracias a la tecnología podemos buscar todo tipo de información. Cuando anteriormente tenías que ir a una biblioteca, igual tardabas tres horas o por ahí para buscar información, pero ahora mismo no, ahora la información la tenemos a nuestro alcance. Y si para ti ir a clase es solamente tener información, ¿qué aporta el profe frente a la tecnología? Pues su experiencia personal, por lo menos para mí es su experiencia personal, porque si buscas información por internet solo te pondrán lo objetivo, mientras que un profesor te dirá más lo subjetivo. Yo de hecho aplico mucho a la tecnología, en el sentido de que me conecto con mis alumnos a distancia, cuelgo documentos en Doodle, les hago hacer trabajos en el aula virtual, y me conecto con el mundo exterior, hago presentaciones de resultados, me conecto con páginas web, etc. Permanentemente, además soy profesor de estrategia empresarial, y la estrategia empresarial es la tecnología hoy. Y si tuvierais una varita mágica, ¿qué tres deseos pediríais a la tecnología en general? O sea, que ayuda a resolver los conflictos. Yo quizás que tenga un carácter un poco más social, que no piense solo en los intereses particulares de la gente que tiene muchas facilidades, sino que se acerque un poco a la gente llena, a la gente normal. Lo primero que se usa es solamente para hacer el bien, y no para otras cosas. ¿Y eso es un deseo de la tecnología o de las personas que usan la tecnología? Es un deseo de las personas que usan la tecnología, pero la tecnología a sí mismo, el fabricante de tecnología puede limitarlo si quiere. La segunda cosa le pediría que siga evolucionando, y la tercera cosa que le pediría a la tecnología es que nos siguiera sorprendiendo. Igual que no se entrometiese tanto, entonces igual que todo fuese un poquito más calmado. Un poquito más de intimidad, intimidad sobre todo. Pues le pediría que nos haga ser más sabios para comprender el alcance que tiene la técnica en nuestra vida y también para las generaciones futuras. Les pediría sabiduría, aunque creo que es muy difícil. Pediría también capacidad para prever el futuro y saber cuáles pueden ser las consecuencias de las intervenciones tecnológicas y científicas en nuestra vida. Y en tercer lugar, le pediría la capacidad de trasladarme al futuro y poder volver para avisar. Que viese una máquina del futuro, que existiesen las máquinas de teletransporte y cohetes para ir por ahí por el espacio, como si fuesen coches. Bueno, que cada vez sea más fácil el que las personas podamos hacer de ella una herramienta para nuestra vida, que le perdamos el miedo y que por tanto sea más amigable y en definitiva que nos haga la vida un poquito mejor. Eso es lo que le pediría. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.